El que dio pábulo al cuento de Caperucita es un animal que se encuentra prácticamente en trance de extinción. Sin embargo os diré que no es lo que más me apena el hecho de que el lobo haya sido perseguido hasta esos extremos. Teóricamente podríamos repoblar con lobos el mundo si el lobo no tuviera la mala prensa que tiene. Lo malo del lobo es el hecho de que sea una criatura tan calumniada. El hombre ha depositado todas sus lacras, la venganza, la crueldad, la agresividad en el lobo. Sin darse cuenta que el lobo para sus propios congéneres, para los miembros de su clan, es el animal más benefactor. Es el animal más paciente. Es el animal más cooperativo. Es el animal más amable que existe. Voy a contaros un poco, en unos minutos, cómo es la vida del lobo. La vida de un clan de lobos comienza cuando solamente hay una pareja entregados al amor en el mes de febrero o de marzo. Hay que ver a un lobo y a una loba dándose besos, jugando, dando saltos, cabriolas. Semanas y semanas no os hará el lobo macho acercarse a la hembra con intenciones de finalidad puramente sexual, material. Antes le hace muchos regalos. La lleva a tiernas presas y caza para ella. Las esconde en los rincones para dárselas un poco fresandés. Es decir, un poco podridas, como les gustan a los lobos. Y solamente cuando la loba consiente que el lobo la haga madre, tendrán lugar las bobas. Qué diferencia entre el amor de los lobos y ese torbo primario amor de los perros. Que seguramente han aprendido de sus amos los hombres. Después vienen al mundo los cachorros. Son bonitos, negros. Nacen en el fondo de oscuras loberas. Por eso tienen ese tono en su pelaje, para que no se les vea. Durante las primeras semanas de su vida, la loba no se separa de ellos. El macho va a cazar muy lejos. Trae el estómago repleto de carne y vomita a la puerta de la lobera para que se alimente su hembra y pueda seguir dando leche a los lobenos. Pero, si muere el macho, será la hembra la que salga sola a cazar y tome sobre sí las dos obligaciones. Capturar la carne necesaria para no morir de hambre y amamantar a sus cachorros. Cuando los cachorrillos tienen dos o tres meses y comienzan las primeras exploraciones del entorno de la lobera, puede decirse que se ha experimentado ya un gran cambio en su conducta. Pasaron diez semanas en el claustro materno, después de las bodas de los padres lobos. Pasaron otro par de semanas sin salir prácticamente del interior de la negra lobera. Los primeros nueve días con los ojos completamente cerrados, prácticamente ciegos. ¿Cuántas cosas deben descubrir los lobenos que ya comienzan a cambiar el negro color con que vienen al mundo por el pardo típico de la especie en sus primeras exploraciones? Sin embargo, ¿sabéis qué es lo primero que hacen los lobenos cuando salen en esa especie de plazas arenosas llenas de huellas, de restos de comida que hay a la puerta de las loberas? Comienzan a jugar. Y los juegos de los lobenos son siempre luchas simuladas. Uno hace de presa, el otro de cazador, uno hace de macho competidor, el otro hace de oponente. Y de esta forma, en los dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta once lobenos, han llegado a tener una loba, normalmente cinco. Se van dando cuenta de quién es el más fuerte, el más rápido, el más inteligente. Se empieza a establecer una jerarquía en el mundo de los lobenos. De tal manera que cuando te engañas seis, siete meses, en el otoño, cada lobo ocupará un puesto en la jerarquía. El número uno, el gran macho líder, el padre de los lobenos. El número dos, la loba madre. El número tres, es aquel de los cachorros, al margen de que sea macho o hembra, que haya tenido más éxito en las luchas con sus hermanos. Y así sucesivamente, hasta el número siete, si son cinco los lobenos, y por consiguiente, siete los componentes de la manada. ¿Cómo manifiesta un lobeno a otro, que quiere ocupar su puesto, que se considera mejor dotado, para ocupar el número tres en el escalafón? De la misma manera, que lo haría un lobo adulto. Una buena mañana, mientras el orgulloso hermano mayor, está descansando, junto a un hueso que roe, a la puerta de la lobera, el número cuatro, se acerca a él. Y en lugar, de meter la cola entre las piernas, en lugar de pegar las orejitas, a los lados, y gemir, pone las orejas tiesas, le mira de frente, y la cola, horizontal, como si fuera, un duro bastón. Basta este gesto, para que el lobo, número tres, es decir, el líder de los hermanos, se dé cuenta, de que aquello es un desafío. He presenciado, muchos de estos desafíos, entre los lobos. Algunos de ellos, entre lobos adultos, de más de 45 kilos de peso. Es uno de los espectáculos, más impresionantes que existe. Los dos animales, después de estudiarse, durante unos largos segundos, rígidos, mirándose a los ojos, con las orejas adelantadas, con los rabos horizontales, como bastones, como si se hubieran puesto de acuerdo, se lanzan el uno sobre el otro, se yerguen sobre las extremidades posteriores, tratan despiadadamente, de buscarse el cuello, los blancos cañinos al aire, la saliva, burbujeante en todas las direcciones. Y de pronto, cuando uno de los dos competidores, se considera vencido, cuando lleva la peor parte, generalmente antes de haber recibido, heridas importantes, se lanza al suelo, se tiende de espaldas, o de lado, gime, y orina, un poco. Es exactamente lo mismo, que hacía de cachorro, cuando quería aplacar, el enfado de su madre, o cuando quería aplacar, a su hermano, el luchador más fuerte, que lo había vencido. El lobo vencedor, jamás podrá, rematar, dar muerte, a un, miembro de su manada, que después de una lucha, en la que trataba de destronarle, evidentemente, le dé a conocer, mediante estos gestos, que se considera vencido, que no desea, seguir la lucha. En ese aspecto, amigos míos, cuántas cosas, nos enseñan, los lobos. Por ello, en una manada de lobos, hay siempre lo que llamamos, una jerarquía dinámica. Es decir, no es un grupo, más o menos, anárquico de animales, en contra de lo que puedan pensar, las personas, que no conocen la naturaleza, más que a través de algunas lecturas, mejor, o peor, invanadas. En la naturaleza, todo está perfectamente ordenado, jerarquizado, incluso, en las grandes hordas de lobos, cuando en el Canadá, con las primeras nieves, se reúnen 10 o 12 clanes de lobos, de 7, 8 o 10 individuos cada uno, y se forman manadas, de más de 50 individuos. Desde el lobo número 1, hasta el lobo número 50, cada uno de los componentes del grupo, sabe, quién es quién. Y me preguntéis vosotros, ¿y para qué feliz? Esta jerarquía, este orden, que parece una de las clases de nuestro colegio, o una compañía de infantería, porque si no, los lobos no podrían sobrevivir. Primero, cuando llega la hora de cazar, debe haber un lobo, que de alguna manera, dé la orden, de que debe iniciarse la persecución. Debe haber también un lobo, que sea el que decida, cuál es la presa, a la que tienen que atacar los lobos. Pero es que los lobos deciden, la presa, a la que tienen que atacar. Naturalmente, como todos los depredadores. He observado personalmente, y se ha visto con todo detenimiento, sobre todo en los lobos árticos, que son los que viven a expensas, de los inmensos rebaños de renos, de caribús, como se llaman, en el Canadá, y en Groenlandia, que la manada de lobos, se sitúa en un altozano. Van pasando, docenas y docenas de caribús, delante de ellos, a 300 metros. A los caribús, a esa distancia, les preocupa poco, la presencia de los lobos. De pronto, uno de los lobos, que ocupa el más alto rango, fija los ojos, en un determinado reno. En un caribú, que cogea, observa un síntoma, de que ese animal, va a ser una presa, más fácil, que los demás. Basta, este gesto, esta concentración, en la mirada, del lobo líder, hacia, un determinado, especimen, del rebaño, de caribús, para que todos los lobos, de la manada, que estaban adormilados, algunos incluso jugando, se den cuenta, de que ha llegado, la hora, de actuar. Y cuando llegue, la hora de actuar, los lobos, precisamente, que conocen, y deciden, la estrategia del grupo, serán quienes se tiendan, detrás, de un pequeño altozano, detrás de un matorral, siempre recibiendo, el viento de las presas, para que otros lobos, más jóvenes, y más rápidos, hagan, lo que se llama, en montería, un gancho. Es decir, se adelanten a las presas, las cerquen, y las hagan volver, en dirección, al lugar, donde las esperan, los lobos matadores. ¿Qué ocurría después? Que por orden, primero el número uno, luego el número dos, a continuación el número tres, irán consumiendo la presa. De esta manera, se evitan los enfrentamientos, esos enfrentamientos, tan frecuentes, entre los seres humanos, cuando todos, se lanzan sobre algo, cuando han caído, unas monedas al suelo, cuando se ofrecen, un grupo de niños, unas golosinas, y todos quieren tomarlas, al mismo tiempo. Y no hay un orden, los lobos, nunca la oigan así. Acabarán, con su ración de proteínas, en el orden determinado, por lo importante, que es cada uno, de los miembros del clan, para el resto, de la comunidad. Pero siempre comerán, todos los lobos, y si quedara, un solo lobo, de la manada, sin comer, si es de rango inferior, le va a estar, contenderse, debajo de un lobo, de rango superior, debajo de sus fauces, gemir, hacerse cachorro, meter la lengua, dentro de la boca, de ese lobazo líder, que lo ha vencido, en mil combates, y el lobo líder, vomitará, parte de la comida, que acaba de tragar, para que se alimente, el lobo lisiado, el último del grupo, el que parece, que no tenía derecho, a comer. Ese amigo, es el lobo, nuestro amigo, estoy convencido, de que ahora, que le conocéis un poco, a través, de mi relato, comprenderéis, mucho mejor, su dramática, situación. Ese, amigos, es el lobo, el gran matador, holártico, el carnívoro, mítico, el animal, del que todo el mundo habla, y que casi nadie, conoce. Ahora vosotros, y yo, podemos hacernos, amigos, de los lobos.